La Secretaría de Salud Departamental, quien es el ente encargado de vigilar que las normas sanitarias se cumplen en los cementerios locales, suspendió la inhumación y exhumación de cadáveres en el cementerio local del Socorro, por no cumplir con algunas exigencias sanitarias. La más importante, la morgue, que debería estar funcionando a partir de este año. La noticia fue confirmada por el funcionario de la Secretaría de Salud Departamental, que cumple estas funciones en la ciudad del Socorro. Por no contar con un área de exhumación o morgue, por no dar un adecuado manejo de los residuos líquidos y los residuos sólidos, peligrosos, por encontrar depósitos de agua que predisponen a la proliferación de zancudos, estamos en epidemia por dengue en el municipio del Socorro, y no es posible que tengamos este tipo de depósitos, se llegó a la conclusión de que se debía tomar una medida sanitaria de seguridad preventiva. Y el viernes se realiza la visita de inspección, vigilancia y control, en la última visita que fue en septiembre, se habían encontrado 25 hallazgos evaluados de interés sanitario de 33 que se evalúan, y en lugar de mejorar realmente en esta última visita lo encontramos, aumentamos más hallazgos, encontramos 30 hallazgos de 33 que se evalúan. Esta medida que es preventiva se podría levantar con el lleno de los requisitos por parte de quienes administran el cementerio local, pues el funcionario recordó que es la Secretaría de Salud Departamental la encargada de estos procedimientos. Por ahora la comunidad que quiere darle cristiana sepultura a sus seres queridos, tendrán que buscar otra alternativa, para darle el último adiós a quienes se van de esta vida.